Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy traemos un nuevo MOBA asiático, un nuevo MOBA de las tierras del sol naciente y bueno, me lo había dicho uno de los compañeros por ahí, el comentario del amigo Jackson Tyler, dice Maka, el juego MOBA Fight of Freedom, te vas a enamorar, está en el tap tap, juégalo, y digo, bueno, bueno, vamos a verlo y ayer a las tantas de la mañana, a las dos o tres de la mañana eran, que estaba yo ya terminando entrenar Arena of Valor me lo encontré y dije, bueno, vamos a instalarlo, vamos a ver, y mañana se lo traigo yo a ustedes para que lo puedan ver, para que me den su opinión así que si os parece, aquí tenemos este Fight of Freedom, es un nuevo MOBA de allá, de Asia, que bueno, no sé si aportará algo nuevo si será mejor, si será peor, si tendrá cosas buenas, si será malo, no lo he probado, simplemente lo instalé así que vamos para allá, vamos a darle, vamos a darle fuerte, así que cambiamos la escena para que ustedes lo puedan ver en grande aquí está, y vamos a darle ahí, bueno, aquí entramos, bien de momento estamos viendo aquí la cosa, la vaina, estamos viendo aquí un poco como es todo aquí pareces tú unas notas del parche, es que no entiendo nada, no entiendo I don't understand, dice understand, understand, ni lo sé dónde están pero mira, I don't understand, no entiendo nada, no entiendo chino esto es del día 1, venga, vamos a cobrar la recompensa no cobramos ni caracoles, ¿y esto dónde está? bueno, no lo puedo, no lo puedo ver a ver, ayer yo le daba aquí y salía la espada esto parece que sea como la ranked, no sé bueno, esto era, esto era, esto era, esto era, esto era, esto era aquí, el luchar, seguro y a la primera, wow, qué suerte que hemos tenido, qué suerte que hemos tenido esto es maravilloso, esto de jugar a los MOBAs ahí en chino, que esto no lo entendemos así que bueno, vamos para allá, vamos a ver lo que ocurre que 1, 5, 3, 3, venga, vámonos con el modo tradicional y bueno, ahí entramos en cola, como ven, esto ya es un arte, esto de jugar a los juegos chinos ahí para smartphone, y bueno, qué personaje nos probamos aquí tenemos unos pocos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 a ver, ¿esto qué es? aquí una tipa ahí, todo, 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 una zorrita, venga, a ver una pan, pan, pan ¿cuál queda mejor para la portada? este, no sé, no sé cuál queda mejor esta, venga, vamos a tirar, vamos a tirar del típico ADC y luego ya veremos, a ver adiós, que pillé al final el mandinga, ¿eh? pillé el mandinga bueno, pillamos al guerrero ahí, maleante esto, ¿y cómo se sale ahora de aquí? ¿cómo se sale de aquí? la liada este maca ¿aquí abajo puede ser? no, 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 no se sale ya me quedé entrancado ya me quedé entrancado bueno, bueno, menos mal oye, mira la pantalla de carga me elegí ahí el guerrero maligno el guerrero demoniaco en fin, no sé ahora como estoy jugando en el tope estoy jugando fighter pues lo mismo hasta me gusta lo mismo hasta me gusta pero bueno la pantalla de carga está bien para ir ahí, rollo collage un rollo collage un poco rara de momento un poco raro el juego pero bueno, vamos a ver el juego lo que es en su totalidad porque yo no lo he visto yo no sé cómo será el juego yo no sé si me va a gustar o no me va a gustar o va a estar bueno o va a estar malo así que bueno, vamos para allá señores a ver si nos gusta este Fight of Freedom nuevo MOBA para smartphone aquí en el tap tap es el tap tap para la gente que no lo sepa es el Play Store el Play Store pero bueno aquí pues más de lo mismo el ping tenemos no lo sé no sé dónde tenemos el ping vamos al top al top al top bueno, el ping no sale por ahí pero bueno va bastante fluido va bastante fluido eso ahí bueno, a ver tenemos la posibilidad de subirnos la segunda y la tercera parece que el ulti puede ser el de abajo no lo sé bueno, vamos a cogernos la de arriba va, la primera aquí esto bueno no está mal no, es lo mismo de siempre gráficamente no es ningún portento ahora mismo no lo estoy viendo yo ahí que sé ningún portento pero bueno otro MOBA más para la lista de 25.000 MOBAs que hay vamos a ver ahí le pegamos con la primera un pequeño empujón tengo dos en línea aquí ya maca, maca uu los bots como están de cabrones como están uu, se atranca ahí un poco bueno vamos a cogernos la cura esto ahí la cura directa bien bueno ahí está ahí vamos a farmear esto que pasa aquí estoy jugando al top aquí en la oleada son grandes de minions no se han fijado que llevaban cuatro vamos a coger la segunda habilidad esto que hace como un salto no se puede cancelar bueno, no sé es muy raro tiene parece como que esté en una fase alfa no, pre-alfa porque como ven pega muy lento muy lento los números del dinero son feísimos no pueden ser más feos porque aquí no lo sé hay 25 ahí tofeos hay unas marcas ahí de momento podemos ver aquí a los colegas los podemos ver por el lado en fin voy a hacer voy a hacer estilo arena o balo rotación rotación no, que va que va aquí no rotamos ni hacemos nada no sé la habilidad de lo que hacen bueno, claro es que no entiendo yo ahí pega un zarpazo una especie de zarpazo pero el target es un poco raro es un poco raro en fin vamos a subirnos el zarpazo ya cuesta ahí a ver bueno ahí vamos a echarnos para atrás el juego se le ve bastante tierno aún o sea por decirlo con una palabra que no sea muy muy chunga el juego se le ve en pañales aún aún le falta bastante desarrollo va un poquito chungo no sé si es por el lag o mire, mire mire lo que le ha quitado eso eso no puede ser ahí me llevé yo una kill pero le ha quitado de un zarpazo le ha quitado prácticamente media vida eso pues falta por pulir muchos de los juegos y bueno de momento no tiene nada que que nos dijera el juego vamos a jugarlo aunque sea con pin no es como el caso del Marvel que sí que lo ves y dices wow es que el Marvel está bueno pero esto no esto es un juego que aún está en alfa miren que zarpazo que le di ahí le pego el empujón ahí estoy pegando bueno esto es un no este es muy raro o sea el daño ahora mismo es rarísimo el daño es es súper raro vamos a ver las torres a ver qué nivel a ver miren la vida de las torres ahí bajo bueno es otro truco es otra manera de mostrarlo desde luego que vas a ver la vida la vida de las torres la va a ver seguro vamos para allá te moriste wey bueno así vuelvo a base más rápido así no tengo que vaquear y bueno de momento como lo ven como lo ven dígamelo en este momento como lo ven vamos a ver aquí a los compañeros esto porque se me abre es súper extraño el juego va muy lento muy muy lento voy a rotar para el medio las torres están bonitas las torres también tienen inhibidor torre inhibidor eso fíjense bien esto es pues un detalle que otros no lo tienen ahí no hemos fijado torre más inhibidor más como el lol en ese aspecto pues bueno bien y bueno no está mal no está mal oscurito como los juegos de últimamente que se están haciendo muy oscuros a ver si llegamos el ulti aún no me lo han dado que es la primera habilidad aún no me han dado la opción o sea que será el level 5 ahí está el ulti está cambiado de posición mira los minions porque hacen eso está la cosa ahí vamos a ver a ver esto que es no sé ni lo que está haciendo es es extraño no sé va está como bugueado o como lagueado o como bugueado no sé vamos ahí a pegar zarpazos ahí un poco aporrear el botón ahí a ver lo que ocurre eh pomba no sé no sé va como va como con retraso va como con retraso no tengo es claro no puedo poner tampoco la marcación a minions ni puedo poner pom ahí está no sé es que es muy raro el juego es súper extraño está como está como en una fase alfa pero alfa alfa o no sé de momento no sé ni dónde está el servidor ni qué es lo que es esto ni nada pero a mí sinceramente les digo la verdad les digo la verdad no me gusta no me gusta lo que estoy jugando sí que es cierto que llevo toda la semana con el chip de arena of valor pero que va que va esto no es ni chip ni chap esto es que ahí tira el rayo esto es simplemente que es un MOBA del montón de momento es un MOBA del montón no de monchón sino de monchón de uno más uno más y bastante chungo al principio aún así que bueno aún queda mucho trabajo para que este MOBA pueda no lo esperaría con impaciencia si la pregunta es Maca lo esperarías con impaciencia estarías deseando que saliera la versión final pues diría no no lo estoy esperando con impaciencia prefiero que me salga Champions Legends o que me salgan un montón de por supuesto Marvel algunos lleva ahí como lleva un poquito de lag un poquito de retraso no sé muy bien dónde estará el el ping para poder verlo no es que ni me lo está ah sí mira abajo 800 de ping claro es que 500 de ping 800 de ping es ese pero sin embargo se mueve bien se mueve con se mueve con o sea estoy moviéndolo y como ven en el mando 200 de ping pero luego a la hora de las habilidades lo tiras mira 1, 2 2 segundos uuua sale para atrás yo que sé bueno va da igual por lo menos lo podemos ver lleva un poquito de retraso lleva un poquito de retraso mental no sé si si es que a lo mejor va ahí me motaron pero bueno no pasa nada no sé si a lo mejor al llevar ese retraso las habilidades pues me da a mí la impresión de que el juego va un poco mal o que tal pero es por eso pero normalmente no es un lag como el que dice va lleva un poco de retraso no es como es como no sé es como que va a trompicones además miren como anda miren va como como va como cansado el personaje miren es un poco chungo la verdad es que no me ha acabado de matar el personaje o sea no me ha acabado de matar el juego perdón no me ha acabado de decir oye maca este juego te gusta no no me gusta de momento no lo veo apasionante está bien es uno más pero es que teniendo tantas posibilidades tantos mobas que hay para jugar buenos héroes evolvers arena of valor mobile legend por supuesto el futuro wild rift o sea teniendo tantos juegos que van a salir mira le tiro el ulti hasta los minions ahí maca estás haciendo la paquetada mira pues teniendo tantos posibilidades y tantas cosas que jugar como vamos a tener pues este mucho tendría que trabajar este MOBA para tener ahí una oportunidad a ver esto es que no sé estabilidades le das ahí y actúan como como con retraso y es que además me va hasta matar luego no estoy viendo que tengamos ningún hechizo ni cura ni nada ni no sé parece como que no hay nada de eso o por lo menos no sé parece raro el juego es raro el juego es raro de cojones el juego es raro de cojones tiene ahí seguramente sea por causa de que el ping está muy alto porque 200 y pico de ping pero yo he jugado con juegos 200 de ping y dice si lleva retraso pero no lleva un retraso en o sea ven o sea los minions los minions es que van mal es que bueno es que este servidor vete tú a saber donde es mira tiras el agua y como 10 segundos después pero bueno por lo menos los traigo la gameplay de este juego que bueno fight of freedom está bien jackson taylor está bien pero no me voy a enamorar lo siento mucho yo me lo descargué ahí pensando que me iba a enamorar que iba ahí a romper todas mis cosas ahí mentales mis barreras mentales tal pero no me estoy enamorando hermano no me estoy enamorando es más es como cuando tienes una cita ahí a ciegas y llegas y no era lo que esperaba y dices tú ya intentas a decir ¡ay! ¡ay! tengo mucha prisa me toca irme lo siento mucho de verdad me gustaría quedarme aquí cenando pero de verdad te llamo te llamo te llamo y luego nunca la llamas nunca más la llamaste pobrecilla pues esto es igual esto va a ser esto va a ser un install conforme termine esto va a ser un install conforme termine míralo pero si es que hasta las torres están ahí bien duras si es que se está haciendo hasta pesado se está haciendo hasta pesado y yo me voy a morir a ver a ver que minuto vamos el minuto 9 y aún no hemos tirado ni la primera torre se intuye que va a ser un juego largo también un juego largo y es lo que digo con todo el abanico de posibilidades que hay de MOBAs ahora mismo de smartphone y toda la pesca difícilmente va a tener un hueco para poder competir este Fight of Freedom que bueno que bien bien es un MOBA que a algunas personas pues les puede gustar pero es que miren miren es que vas cansado es que te pusieron piedra en los pies te han puesto piedra en los pies amigos pero si vas cansado si es que míralo si es que vas lentísimo y eso no es el lag mira si es que los minions hasta te ganan mira dale ahí con todo papi dale ahí un empujón bueno me voy a desenseñar como juega esto me voy a desenseñar de Allen and Valor para el torneo de esta tarde y eso puede ser ahí totalmente chungo así que bueno golpeamos para adelante a ver si pudiéramos acabar la partida antes de que yo voy a intentar entretenerles no sé si les está gustando lo mismo y dicen Maca no te estás exagerando esto el juego está bonito está chulo no 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 yo creo que no yo creo que ustedes ya son hay bastante críticos con la movida y ya saben lo que sí y lo que no y ya saben que esto pues es que no y hay cosas que sí y ya está y ay cuidado que me embalo yo ahí contra la torre bueno darle a la torre por favor vengan aquí mi hermano y denle a la torre y acabamos con el sufrimiento ya con el sufrimiento del espectador vamos peganle para adelante peganle para adelante papi luego fíjense que es la primera partida y sin embargo estamos aquí sufriendo para tirar cuando en un Mobile Legends o en juegos habituales la primera partida es un chun 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 para adelante para adelante para adelante y sin embargo aquí pues parece que estamos aquí pasando calamidades aquí está ahí le tiramos el agua bueno oye ya voy limpiando en el ulti pégale ahí tú tanquea tanquea tor tanquea tor pero tanqueame hombre mira bueno no sé vamos a subir ahí el chorrazo el agua mira este es un robot ¿no? de estos de de los que pégale ahí el stun ahí pégale hombre te va a matar te va a matar te va a matar nos va a matar a los dos ahí dale dale con todo papá dale con todos los papás así me gusta pero mire esos minions que vienen ahí con la carrera vienen con la carrera bueno no sé ahí pégale ahí la batalla que tenemos aquí con los minions no oye válgame el señor la batallica que tenemos con los minions pero viene ya la oleada o no pégale tú tanquea tanquea amigo dale y si yo le pego a la torre es que estas torres están preparadas para es que es que es que el ansia el ansia por acabar el ansia por acabar bueno vamos a ver aquí algunos de los mandingas por aquí a ver qué hace este por ahí yo qué sé no sé no sé por ahí parece que están ahí eso parece un asesino o algo así raro este qué parece este soy yo yo qué sé no lo sé no lo sé señores 40-19 minuto 11 y aún está la cosa prácticamente sin resolver un montón de kills es un MOBA súper raro súper extraño estoy incluso pensando en no acabar de romper el nexo de decir bueno señores es la primera vez en el maratón de MOBA es que me pasa que no tengo ganas de terminar o sea que tengo ganas de terminar pero que no tengo ganas de esperarme a la terminación final voy a hacer ahí a ver si puedo por lo menos ahí esperar ahí un poco venga végale ahí mátale ahí yo qué sé es que es que va lento es que voy a es que va esto va y va bien o sea va fluido abajo lo vemos 59 frames o sea fluido va el juego pero el juego es lento de cojones el juego es lento de cojones ay mira mira ay ay se hace súper largo el mapa parece que sea vamos no sé parece que sea el mapa súper largo y no es tan largo es igual de grande que todos pero pero se hace súper largo ahí son minions ahí venga ay que minions más lento ay que minions más lento ay que me pegan ay ay hater dirás maca eres un hater no estás ahí siendo objetivo como que no señores mire es que no hace nada es que le doy ahí a la habilidad y actúa no sé ni cómo me lo maté no sé ni cómo me lo maté otro por aquí que pesados que pesados que pesados bueno 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 no lo continúo no lo continúo porque es que me estoy cansando me estoy cansando es que el juego se me está haciendo pesado sinceramente se lo digo sinceramente se lo digo bueno de verdad muchas gracias aún así todo muchas gracias Jackson Tyler por haberme enseñado el juego pero no sé si es por el lag no sé si es porque no me ha cogido en un momento porque estoy tan acostumbrado en los valores pero no me ha gustado no me ha gustado no lo veo no lo veo a la altura así que bueno ahí mira estamos viendo el dragón mira yo voy a verla así un poco desde el suelo el dragón ahí les pega y bueno da igual bueno señores vamos a cambiar la escena vamos a cambiar la escena ya y nos despedimos desde aquí bueno señores espero que hayan disfrutado de este vídeo por lo menos hayan visto algo y me dicen por ahí abajo por los comentarios que les parece el juego a ver si estoy yo loco o a ver si es que yo no lo he pillado bien y usted dice no está bien el juego está bueno tal cual así que por ahí abajo por los comentarios por favor denme su opinión sobre lo que han visto y díganme si lo van a jugar o dirán Maca no ya es que entre lo que tú has dicho y lo que yo estoy viendo ya se me han quitado las ganas de jugarlo bueno señores abrazo fuerte esta noche esta tarde esta tarde este mediodía para ustedes en Latinoamérica esta tarde para España les espero en el torneo de Arena of Valor ya saben streameará posiblemente Navaja así que por allí yo no sé si haré directo al final porque si tengo que estar pendiente de jugar tengo que estar en el directo no voy a poder hablar no lo sé pero ustedes saben que Navaja y todo su equipo va a hacer un buen casteo así que les espero por allí nos vemos esta tarde en el torneo vamos que nos vamos vamos que nos vamos nos vamos Gracias.